¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué te diré en dónde lo has dejado? Porque al decir verdad ya no puedo estar un día más ya solo Si en una tempestad tu amor me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Pereza por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir un día sin cariño Te digo de una vez que me haces falta tú como la teta un niño Porque al decir verdad ya no puedo estar un día más ya solo Si en una tempestad tu amor me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Me haces falta tú como la teta un niño